No, no tengo ni idea, pero de todas maneras, atención, porque la cancha de Villa Pañuelo está espectacular. ¡Biena, sí! Sí, sí, muy linda. Lo que tiene que ver con el equipo de Atenas, está tomando metros en la cancha, está tomando confianza. Bueno, atención, se empieza a generar algún problemita ahí entre el 8 y el 9. Hablamos de 9 de Sudamérica, hablamos de Franco Poce y el 8, Wesley Costa de Atenas de San Carlos. Bien, ahí va saliendo con la pelota, y ojandía le quedó para Brito, puede estar el primero y está. ¡Gol! ¡Ramírez, gol! ¡Gol! 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 Y Atenas, Jorge Ramírez, el 29, la pelota que vino por Johan Díaz, por la derecha, para Brito. Se sacó una marca de encima, la toca hacia el medio y el 29, el corpulento jugador del equipo de Atenas, Jorge Ramírez. Manda al fondo del arco, a los 21 minutos del primer tiempo, apenas se pone arriba, Atenas 1, Sudamérica 0, Jorge Ramírez a los 21 del primer tiempo. Y festeja con Sniper, tu cerveza. Y bueno, lo decíamos, Atenas estaba agarrando confianza, había subido metros, y bueno, viene una habitación de Johan Díaz, muy bien, se saca la marca de dos jugadores, Matías Britos, y el que define por la mitad del arco, el número 29, Jorge Ramírez. Gana Atenas, gana 1 a 0 frente al favorito, frente a Sudamérica, Atenas de San Carlos 1, Sudamérica 0. Bien, voy a decir algo, atención que lo dijo Lucas primero, hoy gana Atenas, después Martírez se le sumó y dijo, me gusta un triunfo para Atenas. Dos goles arriba, dije, y voy a decir algo, me crean o no, porque uno tiene que decir las cosas antes, me crean o no. Lucas dijo Britos el primer gol, ¿no? Exacto. Y yo iba a decir... No estuvo nada, me está en los gritos. Está, no estuvo nada, exactamente. Claro, iba a decir algo, que no lo dije, yo iba a decir el 29, ¿no? No, no vale nada porque ya lo hizo, no vale nada, pero Lucas dijo el primer gol, Britos, no lo hizo, pero estuvo cerca, fue el que dio el pase. Bien, centro de la área, viene Britos, golpe de cabeza, arriba, ganaba Leonardo Gómez, para quedarse con esa pelota, al final el arquero Facundo Silva, la va a colocar hacia arriba, por acá por la derecha, está pidiendo, levantando la mano Esteban Rodríguez. Se va ubicando por el medio, Mauro Enfranco, cerca de él, está calzada, está pose también, el arquero toca en corto para el mamá, Arizmendi, Arizmendi tiró para calzada, ahí va con la pelota, lo marcan dos, lo apura Federico Ramos, tiró para Arizmendi, Arizmendi para el arquero, otra vez para Facundo Silva, la va a colocar cerca de la mitad de la cancha por el sector derecho, la viene a buscar para quedarse con ella, Esteban Rodríguez, en el mano a mano, recupera Fernández, la recuperó Rodríguez, Rodríguez tiró un pase corto para Facundo, perdón, perdón, perdón para Godoy, la recupera Costa para el equipo, de Atenas, tiró para Ramos, Ramos para Abrito, Abrito con golpe de cabeza para Federico Ramos, se carga muy bien por la derecha para que venga a buscar la pelota, Dios Candía que ya tiene cartón amarillo, sale por el sector derecho, la va colocando para Cal, corre Cal, ganó la raya, va hasta el fondo, colocó el centro, viene Abrito, marca Arizmendi con golpe de cabeza, y va complementando para quedarse con la pelota cerca del área, Felipe Klein, la recupera otra vez, Ramos, tiró para Cal, colocó el centro, corre Ramírez, pierde la pelota, la quedó para Costa, busca el remate, falta, eh, falta y es penal, eh, falta y es penal, penal, penal y algo más, penal sobre Costa y hay cartón, Néstor, exacto, y es cartón amarillo, para mí es claro, el hombre dieciocho, eh, de Sudamérica, ese que convirtió en la, eh, Facundo Perdomo, es el hombre del penal, atención, para mí muy buena jugada de Costa, ¿no? Entra con velocidad, pelota dominada, puntea la pelota, bueno, eh, logra justamente el contacto con el hombre de Sudamérica y termina justamente siendo el penal, sí, decime. Jonathan Ramis, es ex jugador, eh, pasó la temporada pasada por Atenas y las dos anteriores jugó en Sudamérica. Bien, perfecto, creo que lo decía Willy Bocchio, me parece, y Karen Toledo lo habían anunciado. Este, ahora tenemos una conversación con Mauren Franco y el línea, ¿no? Eh, hablamos del primer asistente, en este caso, de Sebastián Silveira. No sé qué es lo que está hablando, pero bueno, le está, eh, realmente resaltando jugada, yo creo que no lo debe permitir, lo debe denunciar el línea. Matías Grito, larga carrera, ahí está el penal, llega, tira, gol, 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 gol. Y Atenas, a los 34 minutos, muy buena definición, larga carrera, se frenó antes de llegar a la pelota, el arquero se fue sobre el palo derecho, la colocó en el amplio superior izquierdo, inatajable para el arquero, aumenta Atenas, Atenas dos, Sudamérica cero. Un colazo con la lata de Nike, es muy fría. Y bueno, llegó, ¿no? A mí me hace acordar a, a muy recientemente, eh, a la corrida de, de justamente de Eberico Ramos, ¿no? Larga carrera, salto, se suspende antes de tocar el balón y después, colocó arriba, contra el ángulo, bien ejecutado el remate, Matías Grito, segundo de Atenas, gana dos a cero frente a Sudamérica. Bien, ahí va saliendo Sudamérica con esa pelota, ¿cómo lo vivió el banco de Atenas? Cuéntenle, ¿cómo lo vivió el banco de Atenas? Cuéntenle, ¿cómo lo vivió el banco de lo que fue visitante? Va saliendo con esa pelota, ya viene Grito, Grito saliendo para Fernández, Fernández para Grito, muy largo el pase. Recupera muy bien para quedarse con ella, Gonzalo Bonoi. Arriba, cerca del área para pose, responde con golpe de cabeza a Gómez. La tira cerca de la mitad de la cancha, viene luchando Atenas, falta, falta, falta. Es el árbitro sobre Lofreda. No hay que había falta sobre el hombre de Atenas, porque el árbitro demoró en cobrarla. O aplicó ley de ventaja primero. No, no, la primera es de Atenas, justamente la segunda, sí, falta su vez. Sebastián Cal, pero bueno, el árbitro ya había cobrado la primera, para mí es correcto el árbitro del partido en este caso. Me gusta el partido, me gusta para el 2 a 0 de Atenas frente a Sudamérica. Usted lo había dicho, que era dos goles de diferencia. Pensé que era difícil, pero es más fácil, creo, ¿no? Creo que sí. Bueno, ahí va el tiro libre. ¿Quién le va a pegar, Lucas? ¿Qué número es ese? ¿De ahí? El número 30. ¿30? Bien, ahí está Joel León, sienta al área, viene Arizmendi, el remate va a caerrena. Era gol, increíblemente, era gol, pero el hombre de Sudamérica. No sabían. No, no, pero el gol, el primer remate era gol. El hombre de Sudamérica que la toca, que innecesariamente, porque la pelota se estaba dentro del arco, es el que genera justamente... Era parada una invalida volvada, exactamente. Gracias por ver el video. Gracias.